Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Gatito Tón Superhéroe, intentaremos salvar el mundo, ¡vamos a ello! ¡He salvado a Ginger! ¡Menos mal, lo he conseguido salvar! ¡Toma, Apache! ¡En toda la cara! Ahora vamos a la playa, aquí hay muchos mapaches malvados. Aquí tengo todas las monedas y ahora sí, ¡superpoderes! ¡Toma! ¡Hay que seguir así, venga, vamos! ¡Oh, mapache gigante! ¡Mapache gigante! ¡Toma! 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 ¡Hay que seguir así, para salvar a todos los gatos! ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Un mapache! ¡Oh, toma! ¡Ojo! ¡Ojo, poderes! ¡Vamos! ¡Y ahora un super salto! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Es muy veloz! ¡Un mapache gigante! ¡Toma! ¡Destruido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí, super salto! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora la playa de nuevo ¡Oh, esto es complicado! ¡Esto es complicado! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Salto! ¡Uy, uy, uy! ¡Y mapache gigante! ¡Buah! ¡Adiós! ¡Cuidado, que esto es complicado! ¡Ahora viene lo más difícil! ¡Y ahora sí! ¡Misión completada! ¡Gracias! ¡Woo! Gracias por ver el video.